Música ¿Cuántas veces te dije llorando no cuelgues conmigo ni me llevas mentiras? ¿Por qué vas a quedarte en la calle tirada y perdida vendiendo vida? Música Yo te dije piensa lo que dices no ves que la vida es como un columpio Música Cuando sube se siente bonito pero cuando baja eso duele mucho Música Música Hoy te encuentras perdida vendiendo tu vida y yo muy contento Música Quiero adiós Música Que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento Música Música Me refiere a su pareja Música Andale noa Música No es que tenga de odio contigo, ni quiera desearte y a tu mala suerte Pero si viviría agradecido, si en estos momentos me lleva a la muerte Y a la vez, hoy te encuentras perdida, vendiendo tu vida y yo recorté el dolor Quiera Dios, que tu cuerpo se seque y que de repente se lo lleve el viento